Pero ¿dónde se habrá metido Vampirina? Si habíamos quedado aquí hace media hora. ¿Se habrá olvidado de que habíamos quedado? Igual se ha olvidado y ya no viene. Hola Bridget, ya estoy aquí. Siento mucho haber llegado tan tarde, pero es que me entretuve en casa. Por eso llego tarde, lo siento. Ay, no pasa nada Vampi, pero pensé que te habías olvidado que habías quedado conmigo y no ibas a venir. Pero ¿cómo me iba a olvidar que había quedado contigo Bridget? Si eres mi mejor amiga, nunca me iba a olvidar de que habíamos quedado. Pero ahora cuéntame, ¿para qué querías quedar aquí en el parque? ¿A dónde quieres ir Bridget? Cuenta. Sí, es que quiero enseñarte un sitio súper chulo que he descubierto. Te va a encantar Vampi, es una cabaña en el lago. ¿Te apetece? Podemos ir ahora que no está muy lejos. ¿Una cabaña y en el lago? Sí, claro, claro que me apetece mucho ir. Y seguro que allí también se puede pescar. Podemos probar a ver qué tal se nos da. Sí, tiene que ser divertido, aunque la verdad yo no sé cómo se hace. Nunca he pescado. ¿Tú has pescado alguna vez, Vampi? No, yo tampoco he pescado nunca, pero podemos intentarlo. Será divertido. Venga, vamos a la cabaña, Bridget. Sí, vamos. Y esta es la cabaña, Vampi. ¿Qué te parece? ¿A que es un sitio alucinante? A mí me encanta. Sí, la verdad es que mola muchísimo, Bridget. Y aquí hay muchísimas cosas que explorar. Venga, vamos a echarle un vistazo a la cabaña, a ver qué nos encontramos. Igual nos encontramos con algo divertido. Sígueme, Bridget. ¡Hala, óperus! Y es una cabaña de verdad, Bridget. Tiene ventanas y tiene puertas. Podemos entrar adentro a ver qué hay. Ay, no, Vampi. Mejor, ¿será que no? Igual es de alguien y no podemos estar aquí. La miramos por fuera y ya está, Vampi. Ay, no seas así, Bridget, que no va a pasar nada. Te vienes conmigo. Venga, que tengo muchas ganas de ver la cabaña por dentro. Porfa, venga. Vamos, que a lo mejor hay alguien viviendo aquí. Vamos a entrar, a ver qué nos encontramos. ¡Hala, mira! Pero si hay un mapa. Y una cama. ¿Te imaginas, Bridget? Podríamos vivir aquí, en la cabaña del lago. Bueno, seguro que nos lo pasaríamos genial. Ay, no sé. Venga, vámonos ya, Vampi, que este sitio no me está gustando. Y no, yo no me quiero venir a vivir aquí. Mejor vámonos. ¿Has escuchado eso, Chase? Sí, parece que alguien está en la cabaña. Vamos a mirar. Igual alguien se ha perdido y está buscando ayuda. ¡Ey, hola! ¿Qué hacéis aquí? ¿Quiénes sois? ¿Os habéis perdido, chicas? Puedo ayudaros. Pero contadme, ¿qué hacéis aquí? ¿Estáis bien? Ay, hola. No, no estamos perdidas. Simplemente mi amiga y yo hemos venido hasta el lago a dar una vuelta. Yo me llamo Vampi. Sí, hola. Pues yo me llamo Bridget. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Encantado de conoceros, chicas. Yo soy Ryder, de la Patrulla Canina. Y ya que habéis venido de visita, si queréis os enseño esta zona, que la conozco muy bien. Y también podemos ir a pescar al lago. Es muy divertido. A mí me encanta pescar aquí. ¿Os apetece? Sí, justo lo estábamos hablando antes, Vampi y yo. Sí, lo que pasa es que ninguna de las dos sabemos pescar. No pasa nada. Si queréis, yo os enseño. Venga, venid por aquí. Ya veréis, va a ser muy divertido. ¿Lo veis, chicas? Y aquí tiramos la caña y ahora tenemos que pescar. ¿Queréis probar vosotras? Seguro que se os hará genial. Bridget, Vampi, ¿queréis probar? Sí, sí, sí. Yo quiero probar, Ryder. Yo también quiero probar a pescar. A ver, que tiene que ser muy divertido. Genial, Vampi. Pues coge la caña y tírala. ¿Y tú, Bridget, quieres probar? Uy, sí, sí, claro. Claro que quiero probar, pero me tienes que enseñar, Ryder, que yo no sé. Ya he tirado la caña, Ryder, pero ahora cómo sabemos que han picado los peces. Pues porque la caña os va a pescar más, chicas. No os preocupéis, que si os pica algún pez, yo os digo y tenéis que retirar la caña, pero muy rápido y con mucho cuidado. Ay, este es muy divertido y además este sitio es genial. Me gusta muchísimo. Sí, pero la verdad es que no estamos pescando nada, Bridget. Ryder, ha llamado al Capitán Turbot. Tenemos una misión importante. Uy, sí, sí, claro, Chase. Voy enseguida. Lo siento mucho, chicas, pero me tengo que ir. Tengo una misión importante con la patrulla canina. ¿Con quién se encontraron Bridget y Vampi dentro de la cabaña? Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios, que los leemos todos. Pero qué aburrimiento de tele. Aquí no da nada interesante. Y la tele de Transilvania siempre tenía un montón de dibujos monstruosos que ver y aquí es un aburrimiento. Hola, Vampi. ¿Qué estás haciendo? He venido a hacerte una visita. Ay, hola, Bridget. Menos mal, porque estaba aburridísima. En esta tele no tenéis ningún dibujo. Pues yo venía a invitarte a la piscina, Vampi. Seguro que las dos nos lo pasamos genial. ¿Te animas a venirte conmigo a la piscina? ¿A una piscina? Yo nunca he ido a una piscina en Transilvania. No teníamos de eso. Pues es como una bañera gigantesca, Vampi. Seguro que te va a encantar. Venga, te animas y te vienes conmigo. Va a ser súper divertido, Vampi. Claro, claro que voy contigo, Bridget. Suena muy bien. Vamos a preguntarle a mamá y nos marchamos para la piscina. Sí, genial, Vampi. Vamos. Hola, Vampi. Hola, Bridget. ¿Qué estáis haciendo? ¿Queréis algo de merendar, niñas? No, mamá. Es que Bridget me ha invitado a irme a una piscina. Seguro que nos lo vamos a pasar. Genial. ¿Puedo ir? Claro, claro que puedes ir, Vampi. ¿Queréis llevar unas galletas de tritón para la merienda que he preparado? Uy, ¿de tritón? No, gracias, Oksana. Mejor ya merendamos allí. ¿Estás segura, Bridget? Están riquísimas. Son mis favoritas. Sí, segura, Vampi. Venga, vámonos. ¿Qué te parece la piscina, Vampi? ¿Te gusta? Sí, es genial, Bridget. Es enorme. Me encanta. Y ahora, ¿te apetece si nos vamos a tomar unos helados primero? Claro, venga, date prisa, Bridget. Sí, pero espera, Vampi. Hola, niñas. Buenas tardes. ¿Qué helado vais a querer tomar? Tengo de todos los sabores y están todos buenísimos. ¿Cuál vais a querer? A ver, a ver, yo... Es que tienen todos muy buena pinta. Y a mí me gustan todos los helados, pero creo que hoy me voy a tomar uno de chocolate. Ay, a ver, a ver, ahora yo... Sí, yo quiero uno de ojos de lagarto, por favor. Pero, ¿qué has dicho? ¿De ojos de lagarto? Pero, ¿estás de broma? Sí, está de broma. Vampi se va a tomar un helado de chocolate como el mío, por favor. Y siento lo del helado, Bridget. Es que aún me estoy acostumbrando a vivir con los humanos. Sí, no te preocupes, Vampi. No pasa nada. Pero aquí está buen helado de chocolate. Espérate. Sí, está riquísimo. Pero ahora, venga, vamos a probar la piscina. Venga, Vampi, tienes que tirarte. Mira, primero yo. Y allá voy. Mira, Vampi, me voy a meter en la piscina. Venga, vente, Vampirina. El agua está genial. Venga, métete en la piscina conmigo. Sí, Bridget. Allá voy. A ver, a la de una, a la de dos. Genial. ¿Te gusta la piscina, Vampi? Sí, me encanta. Es muy divertido. Y aquí se está genial. ¿Y sabes lo que es más divertido? El tobogán. ¿Te apetece si nos tiramos? Sí, pero primero vete tú, Bridget. Así, miro cómo se hace. Mira, Vampi, mira qué alta estoy. Estoy aquí arriba. Y ahora me voy a tirar por el tobogán. Ya verás, va a ser divertidísimo. Y se me da genial lanzarme por el tobogán. Mira. Y allá voy. A la de una, a la de dos. Venga, Vampi, es tu turno. Ya me lo has dado por el tobogán. ¿Ves? Es muy divertido. Sí, la verdad es que tiene pinta de ser muy divertido. Ahora voy a probar yo. A ver qué tal me lo paso. Mira, Bridget. Esto está muy alto. La verdad es que da un poco de miedo. Pero venga, me voy a tirar porque parece que es muy divertido. A ver. Y allá voy, Bridget. Mira, me voy a lanzar. A la de una, a la de dos. Y a la de tres. ¿Qué te ha parecido el tobogán, Vampi? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad es que me ha encantado, Bridget. Has sido genial. Venga, vamos a lanzarnos otra vez que me encanta. Tenemos que hacer esto más veces. Venga, Bridget. Vamos. Sí, Vampi, espera. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿Quién se tiró primero por el tobogán? ¿Se tiró primero Vampirina o se tiró Bridget? Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios. Que los leemos todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas. Hola, papá. Yo estoy en casa. Ya he llegado del cole. Hola, Vampi. ¿Y qué tal te ha ido tu primer día en el colegio? ¿Has hecho amigos nuevos? Venga, cuéntamelo todo, Vampi. Sí, papá. Ya tengo una amiga nueva. Se llama Bridget. Y la verdad es que es genial. De hecho, ha dicho que después de hacer los deberes va a venir a buscarme. Bueno, eso es genial, Vampi. Pues entonces date prisa y sube a hacer los deberes. Así que cuando llegue tu nueva amiga ya habrás terminado y no tendrá que esperar por ti. Venga, date prisa. Uy, sí, sí. Tienes razón, papá. Voy a subir rápido a hacer todos los deberes. A ver, pero qué deberes más complicados. En el colegio de Transilvania no teníamos estas cuentas. Pero qué difícil. Me va a llevar muchísimo tiempo acabar esto. Hola, Vampi. ¿Aún estás haciendo los deberes? Yo ya los he terminado hace mucho. ¿Por qué te lleva tanto tiempo? Ay, hola, Bridget. Es que para mí esto es muy complicado. En el otro cole no tenía que hacer nada de estas cosas. Tranquila, Vampi. Que seguro que te adaptas muy pronto. Si quieres te ayudo y así terminas antes los deberes. Que te quiero presentar a unos nuevos amigos. Y he quedado con ellos en el parque. Seguro que te van a caer genial, Vampi. ¿Unos amigos nuevos? Es que no sé, Bridget. Igual me ven como un bicho raro. Que no, tranquila, Vampi. No les he dicho nada. No saben que eres una vampira y te van a caer genial. Bueno, está bien. Entonces venga, Bridget. Vamos al parque y conocemos a tus nuevos amigos. Claro, Vampi. Venga, sígueme. Que te llevo al parque. Ven, es por aquí. Date prisa, Vampi. Sí, ya voy, ya voy, Bridget. Pero no vayas tan rápido. Espérame. ¿Y tus amigos, Bridget? Pues no sé. La verdad es que ya deberían haber llegado. Claro, seguro que es por mí. Que no me quieren conocer porque les doy miedo, Bridget. Claro que no es eso, Vampi. Tranquila. Sí, seguro que es eso. Si no, ¿por qué no han venido? Tranquila, Vampi. Que no es nada de eso. Si les vas a caer, genial. Ya verás. Mira. Ahí vienen. Ya están aquí. ¡Ay, es genial! Hola. Hola, Bridget. No estamos aquí. Sí, sentimos llegar tarde. No pasa nada, chicos. Os quiero presentar a mi nueva amiga. Se llama Vampirina, pero todos la llamamos Vampi. Hola, chicos. Estoy muy contenta de conoceros porque me acabo de mudar y por aquí aún no tengo muchos amigos. Pues nosotros seremos tus amigos. Claro, yo soy Gatuno. Yo me llamo Gecko. Yo soy Buhita. Pues ahora que ya nos hemos presentado todos, venga, vamos a jugar. Yo me pido el columpio. Me voy al columpio. Ay, hola, Gecko. Hola, Vampi. ¿Te apetece venir a jugar conmigo? Podemos ir al carrusel o dar vueltas. Al carrusel. ¿Y cómo se juega? Yo nunca he jugado. ¿Nunca has jugado? ¿No tenías parques en Transilvania? Sí, pero no eran como este. Pues ven, vamos. Mira, Vampi. Mira qué alto voy en este columpio. Y ahora que ya estamos aquí, ¿cómo se juega esto, Gecko? Pues ahora voy a dar vueltas. ¿Vueltas? Sí, no te vas a marear, ¿verdad? No, claro que nunca me mareo, Gecko. ¿Lo ves? Es que es muy divertido, Vampi. Sí, la verdad es que es muy divertido. Venga, más rápido, Gecko. Más rápido. Sí, venga, más rápido. ¿Te ha gustado, Vampi? Sí, sí me ha gustado. Ha sido muy divertido. Pues ven, ahora vamos a ir al tobogán, que también es muy divertido. Venga, primero me subo yo para que veas cómo se juega. Y después te subes tú. ¿Te parece, Vampi? Sí, vale. Genial, Gecko. Pues yo te espero aquí mientras tú te lanzas por el tobogán. Mira, Vampi. Como yo ya soy un experto, me voy a tirar de cabeza. Y allá voy, a la de una, a la de dos. ¡Qué bien! Es muy divertido. Es genial, Vampi. Venga, ahora es tu turno. Sí, ahora me toca a mí. Me voy a lanzar yo por el tobogán. Ay, a ver qué tal se me da. Ya estoy lista, Gecko. Me voy a lanzar a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Qué divertido! Me lo estoy pasando muy bien jugando en el parque contigo, Gecko. Sí, yo también. Venga, Vampi. Se está haciendo tarde. Es hora de volver a casa. ¿Te vienes? Ay, sí, sí, claro, Bridget. Claro que me voy contigo a casa. Bueno, pues nos vemos otro día, Gecko. Me lo he pasado muy bien contigo. Sí, yo también me lo he pasado muy bien jugando contigo en el parque. Nos vemos otro día. Adiós, Gecko. ¿Qué tal te lo has pasado en el parque, Vampi? Pues la verdad es que me lo he pasado genial. Y Gecko es muy divertido. Yo tengo un amigo nuevo, Bridget. Claro, ya te lo dije, Vampi, que en cuanto te conocieran les ibas a caer genial. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿Con quién estuvo Vampi jugando en el parque? ¿Con Gatuno o con Gecko? Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios. Que los leemos todos y nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y recordad...